madre mía como decimos como digo yo agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas esta es la condición que le puso la novia en la capital a mawis para perdonarlo y volver con él y hacer borrón y cuenta nueva muchos se preguntarán cómo es esto porque lo perdonó tan fácil cuál es la condición que le puso cuando mawis dijo en youtube que él era el padre del bebé de que él y que había tenido que ver con que él y la novia obviamente vio los vídeos pero parece entonces mawis y la novia no estaban al 100% porque mawis también se había enterado unas cosas de las novias pero la novia no le llegó a ser tan infiel como mawis entonces la novia lo dejó en ese tiempo lo dejó pero mawis le dijo siguió insistiendo siguió insistiendo siguió viendo la manera de volver a revivir la llama la chispa no sé cómo vosotros le queréis llamar de seguir reviviendo eso le siguió escribiendo le siguió insistiendo le decía que la quería que no sé qué que no sé cuánto que la amaba tanto que por ella él era capaz de empezar desde cero de dejar todo lo que tenía porque él la amaba mucho y era el amor de su vida y no quería perderla lo típico vale lo típico porque mawis empezó a tomar empezó a andar con karina más con la amiga de karina frecuentar los los chupaderos llegaba en las madrugadas le tocaba a kelly etcétera etcétera todo lo que vosotros ya sabéis que ya kelly lo dijo yo también ya lo he dicho y entonces mawis por despecho quería y llegaba a buscar a kelly porque como la de la capital le decía que no y karina y la amiga de karina si no había money money no estaban con él entonces él por despecho intentó buscar después a kelly le llegaba a tocar y todo esto pero después un mes un mes y unos días la novia le escribe a mawis y ya tienen una plática entre ellos una plática larga donde ellos platica donde mawis le aclara muchas cosas le dice muchas cosas le dice que se arrepiente que todos estos meses que han terminado él ha sido fiel mentira porque andaba con karina y la amiga y le llegaba a tocar la puerta a kelly pero bueno las típicas mentiras ya sabéis que que le había sido fiel que la amaba que era el amor de su vida que no sé qué que no sé cuánto y que él y él hacía todo lo que ella le pidiera pero con tal de lograr su perdón porque él se había dado cuenta en esto en este tiempo sin ella de que la seguía amando y que iba y que iba a luchar y se había que ir a pedir perdón a la familia darle el anillo un compromiso más serio que él lo hacía porque él estaba completamente enamorado de ella y él y ella era el amor de su vida eso es lo que dijo mawis eso es lo que dijo mawis vale y entonces qué pasa qué pasa con todo esto qué pasa a raíz de todo esto vale la novia le dice que ella está dolida que pero que ya lo quiere que ya también se ha dado cuenta que está enamorada de él que no sé qué que es su amor su príncipe las cosas así vale y entonces pero ya le dice que no puede aceptar lo que él ha hecho de que va a ser padre de que se preste para el circo ese de andar para arriba y para abajo de andar grabando que no sé qué que no sé cuánto y que ya no y su familia no lo pueden tolerar porque ella es una niña de familia y entonces ella no quiere eso para su vida ya no le gustan ese tipo de hecho y de espectáculo cosas que no entiendo porque si ustedes hacen memoria mawis la presentó en el canal de vídeo chapín o no se acuerda que llegaron hasta la mamá el papá de esa niña de la capital estuvo también la familia de mawis y todo eso búsquenlo en el canal de vídeo chapín y ahí se van a dar cuenta ustedes de todo esto para que vean que aquí no mentimos sino que estamos contando la realidad de las cosas y entonces se ponen a platicar a platicar bueno y entonces ella le dice que lo va a perdonar pero que él se tiene que mudar a la capital tiene que alejarse del ca de youtube de las redes sociales y que van a salir adelante ellos solos y por ellos mismos y que se tiene que olvidar de todo lo del jabalí menos de su familia porque mawis le dice es que yo aquí tengo a mi familia y mis hermanos cuando me refiero a todo es tú ya sabes a qué le dijo no me estoy refiriendo a tu familia entonces mawis le dice yo no tengo ningún problema no tengo ningún problema porque yo te amo porque yo te quiero porque me he dado cuenta que eres el amor de mi vida que no sé qué que no sé cuánto vale y entonces ella le dice pues vente a la capital hablas con mis padres decimos que hemos vuelto lo publicamos en nuestras redes sociales y así pasó lo publicaron en facebook yo subí un vídeo que podéis buscar donde digo que la novia perdonó mawis porque lo publicaron en facebook sólo que mawis cerró el facebook y la novia porque vieron que les escribía muchos haters que muchas personas les escribían diciéndole a mawis que cómo era posible que había abandonado a kelly que no se hiciera cargo del niño que era un irresponsable y todo eso por eso es que mawis cerró junto con la novia cerraron el tiktok y el facebook y ya no publicaron nada ni se desaparecieron se desaparecieron de las redes sociales y tampoco mawis ha vuelto a activar su canal de youtube ya no se le ha visto porque sería bueno que él también diera su versión no sé tal vez para seguir mintiendo o engañar a las pobres personas que tiene engañadas porque él tiene engañadas a muchas personas pero bueno eso es cuestión de eso es problema de él y eso es algo que él tiene que asumir como yo digo porque él es mayorcito y está grandecito y ya conoce el bien y el mal entonces él ya sabe lo que tiene que hacer porque no es un niño pequeño que va a andar todavía que hay que andarle explicando y diciendo las cosas y entonces por eso es que mawis se fue sin decir nada no le dijo a wilder agarró sus cosas se fue a la capital sólo lo supo la familia de él sólo la familia de lo supo que él se iba a la capital a vivir con la novia a trabajar a la capital a luchar porque esa persona era el amor de su vida él llegó fue pidió las disculpas pertinentes a los suegros les dijo que todo era mentira que lo del canal donde él trabajaba era show que no sé qué que no sé cuánto porque él a la novia le vendió que todo era mentira que todo era show cuando él sabía perfectamente que no pero él necesitaba hacerse la víctima quedar como víctima para que lo perdonaran e hicieran como que ahí no hubiera pasado nada aunque sí pasó sí pasó pero bueno el victimismo como yo siempre digo el victimismo de él es lo que vende llegó llorando a pedir perdón que a él que él es una mentira que no sé qué que no sé cuánto cuando hay una grabación mawis donde tú mismo aceptas la paternidad así que no nos vengas a mentir y no nos quieras ver la cara de tonto pero te voy a decir algo mawis la verdad siempre sale a la luz y como yo siempre digo que más rápido cae un cojo que un mentiroso y yo siempre digo que las mentiras tienen las patitas cortas las mentiras tienen las patitas cortas así que mawis madre mía madre mía como yo digo aprende a ser sincero y honestos así que nada ustedes cuídense suscriban se apoyen el proyecto padrino bendiciones abundantes y a suscribiros mawis no mientas